La verdad que es un placer estar aquí, el recibimiento que hemos tenido ha sido espectacular, la afición que hay en México, que sigue a nuestro equipo, es increíble, y sí, como bien dices, y justo esta mañana he estado hablando con Andrea, el proyecto que tenéis aquí sobre el fútbol femenino es prácticamente reciente, pero creo que está avanzando y creciendo a grandes pasos, y nosotros estamos aquí también para cortar otro ladito, para echaros una mano, para que todavía haya más gente que se enganche a nosotros, a vosotros, y juntos de la mano poder hacer un gran espectáculo en este partido y que todos podamos disfrutar.